¿Quién iba a pensar que un cumpleaños iba a terminar en una tragedia? Datos recopilados por la Policía Nacional argumenta que la causante de este aparatoso accidente, donde perdieron la vida dos mujeres, es el alto consumo de alcohol y exceso de velocidad. En este momento no podemos saber si estas dos féminas también habían consumido bebidas alcohólicas, ya que ellas fueron trasladadas hacia la morgue capitalina, pero a los acompañantes y al conductor se les hizo la respectiva prueba de alcoholemia y salieron positivos. Creemos que posiblemente todos estaban bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Las víctimas mortales, Gabriela Michelle Huete y Fabián y Lisbeth Morales, eran estudiantes de medicina. Según doña Miriam Cuello, tía de una de las víctimas, nunca se imaginaron pasar por esta pesadilla. La muerte de mi sobrina, una cipota inteligente, estudiosa, de su casa, ella solo a la universidad salía y vino a fracasar. En unos instantes se le truncó todo su porvenir. ¿Ella era estudiante de la carrera de informática? De informática, de informática, sí. ¿Cuántos años llevaba allá? Tenía comenzando, tenía dos años nada más, porque estaba virtual con la pandemia, estuvo virtual un año y ahorita comenzó. ¿Saben ustedes si ella andaba en alguna reunión? ¿De dónde se dirían cuando estuvieron en la sede? No sé, porque yo ya días no tenía comunicación con ella, fue como ella solo pasaba en la U. Mi hermana también trabajando y no tenía, solo hablábamos, pero la miraba a la mamá, pero hay un de mi mami. Por su parte, la portavoz del Ministerio Público se tiene capturada a una persona a la cual iba conduciendo el vehículo donde murieron esas dos jovencitas y una más se encuentra en el hospital. Al joven detenido se le acusa por los delitos siguientes, homicidio con dolo eventual, conducción temeraria, lesiones y daños materiales. Sí, recordemos que el Ministerio Público cuenta con un centro integrado que trabaja las 24 horas del día. Este centro integrado está ubicado en el barrio Los Dolores. Son los fiscales de turno que manejan estos casos. Por tal razón, al muchacho hay que hacerle toma de muestras laboratoriales y serán los laboratorios químicos toxicológicos que determinen en qué estado se encontraba el joven. Información que será establecida en el dictamen que será trasladada a los fiscales de turno. Dentro de esta pesadilla automovilística se encuentra una sobreviviente la cual está ingresada en el principal centro asistencial, donde su estado de salud es grave debido a sus múltiples facturas. Así lo confirma su portavoz, Juliette Chavarría. Sí, hemos recibido una paciente femenina de aproximadamente 24 años de edad. Una paciente que ingresó en horas de la madrugada de este día viernes directamente hacia la sala de emergencia de adultos, producto de ingresar con diagnósticos de fracturas, múltiples fracturas, entre ellos de pelvis, de radio y también un trauma cráneo encefálico, paciente que se encuentra delicada de salud en este momento. Afortunadamente sus padres ya, sus familias ya han llegado hacia la sala de emergencia y se encuentran al pendiente de la condición de salud de esta paciente. Ella continúa bajo observación, se le están administrando todos los medicamentos para las patologías que ella presenta y estamos a la espera de los resultados de los estudios de tomografía, entre otros, para determinar el manejo que ella tendrá si presenta alguna lesión de manera interna. Cabe destacar que según cifras del Ministerio Público, los accidentes viales son la segunda causa de muerte en el país. Con el apoyo en cámara y edición, Samuel Mejía para Centro de Noticias GoTV, Cris Araujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!